Bueno, pues como sabéis, hoy vamos a hablar de Zotero, un gestor de referencias bibliográficas que es muy útil, no sólo para profesionales de la información, sino en general para toda aquella persona que se dedica a la investigación o que en un momento determinado tenga que escribir un artículo, hacer un trabajo, etc. Para ello contamos con Julio Alonso Arevalo, que es responsable de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca y que, entre otras cosas, es experto en el tema de gestores de referencias bibliográficas. Ya tenemos la presentación. Vale. O sea, nos oímos perfectamente, nos vemos. Pues antes de nada, deciros a todos buenas noches y agradeceros que estéis aquí. Esta iniciativa de Social Biblio, que corresponde fundamentalmente a Paula Traver y a María García Puente, la gente con la que ya conozco de hace un tiempo y con quien he intercambiado información. Les agradezco varias cosas. Primero, la iniciativa. Creo que es una muy buena y maravillosa oportunidad de poder intercambiar entre todos nuestros pequeños conocimientos. Yo hoy estoy a este lado, pero en las siguientes sesiones voy a estar al otro lado y voy a estar aprendiendo. Creo que es un beneficio común. Esto sí es información auténticamente 2.0, tanto que se habla. Y, bueno, pues no nos vamos a entretener y vamos a empezar a hablar de Zotero. Zotero, como ya sabéis, o algunos lo habréis utilizado más, otros menos, es un gestor de referencias. Un gestor de referencias da lugar para muchas cosas. ¿Para qué nos sirve un gestor de referencias? Vale para los investigadores. Más, es un gestor muy agradecido. Y digo que es muy agradecido en un sentido, de que cualquier investigador que trabaja en un campo lo que no quiere, a lo mejor, es saber cómo funciona un sistema de gestión de referencias y ver qué complejo es el cómo me envío la información a mi propia base de datos y cómo manejo esos datos. Es muy agradecido porque realmente es un programa muy intuitivo. Tiene un gran índice de usabilidad. O sea, te lo digo, que supone un programa que lo podemos utilizar para nuestro trabajo del día a día, para recopilar información, para difundir esa información. Yo, por ejemplo, todos los boletines de empleo, los boletines de información bibliográfica, el vaciado de artículos que hago en mi biblioteca y todas estas cosas que difundo a través de la lista InfoDoz, lo estoy haciendo a través de un gestor de referencias. Y eso supone, pues bueno, pues automatizar todos esos procesos de una manera sencilla y que me vale para todo, para recoger información bibliográfica, para cuando alguien me viene a preguntar una cuestión. Me vale para mis sesiones también con los profesores, las sesiones que hacemos de alfabetización informacional. O sea, tiene una gran utilidad. Yo he dividido el programa en diez pasos, un poquito queriendo prestar esa atención de aprende alemán en ocho semanas o una cosa así. O sea, diciendo esto es una cosa sencilla. Lo primero que vamos a ver es una pequeña introducción al Zotero, cómo nace, cómo surge, quién lo crea, qué significa y esas cosas. En segundo lugar vamos a ver cómo está el amor Zotero. Todo realmente es muy sencillo. Es tan sencillo que enseguida se coge, cualquiera puede hacer. Y aquí lo que vamos a intentar es sacarle todas las funcionalidades posibles que tiene Zotero. Vamos a ver cómo se recopila información de una manera totalmente sencilla, de una manera sin ningún tipo de complicación. Luego veremos los ejemplos. Vamos a ver cómo esa información la explotamos a través de generar bibliografías o de poder insertar citas en los trabajos de investigación, en los diferentes estilos de citas, tipo Vancouver, tipo ISO, tipo Chicago. Cómo vamos también luego a trabajar con las funcionalidades básicas del gestor. Vamos a ver otras funcionalidades también avanzadas. El paso ocho es muy interesante. Es cómo recuperar los metadatos de archivos PDF que nosotros tenemos en nuestro propio gestor de referencias. O sea, lo típico que recogemos. Este artículo me gusta. Este artículo me gusta. Y los vamos almacenando y cuando lo necesitamos utilizar no sabemos dónde está. Pues esos archivos los podemos arrastrar al gestor de referencia y el gestor de referencia nos identifica ese archivo y nos trae todos los metadatos, los autores, los títulos, en qué fuente está, el volumen, el número de años, el resumen y el enlace al texto completo. Y luego vamos a ver cómo sincronizamos la versión local de Zotero con la versión web. Zotero tiene dos versiones. No es una versión de Stoff al uso, sino que es una versión que se integra en el propio navegador. Y luego tiene una versión que es un mirror local, que podemos sincronizar ambos. De manera que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en nuestra oficina, luego nos desplazamos a casa y lo que hayamos hecho en la oficina simplemente dando un botoncito nos lo sincroniza. Tanto los archivos que hayamos añadido como los que hayamos quitado. Y luego vamos a ver la red social Zotero. Zotero también es un gestor de los que se llaman de referencias sociales. Tiene una parte desarrollada donde podemos crear carpetas compartidas, donde podemos tener todos los mecanismos que puede tener cualquier servicio de red social, de seguidores, seguidos, me gusta, etc. Vamos a empezar un poquito con la introducción. Primero, sorprende ya la entrada al nombre. El nombre, como pasa con muchos de los nombres que se utilizan para el ámbito del software libre, pues buscan un nombre de cierta manera exótico. Por ejemplo, cuando todos conocéis Wikipedia, el wiki es del hawaiano y significa rápido. O, por ejemplo, también seguro que conocéis o habéis oído hablar de Ubuntu. Ubuntu, por ejemplo, es de un lenguaje africano. Zotero proviene del albanés, de la palabra Zoteroj. Ellos, los propios autores, Albert Cohen y algunos de los autores del Centro de Historia y nuevos medios de la George Mason University, cuando quisieron poner el nombre al programa que estaban desarrollando de gestión de referencias, tenían al alcance de la mano un diccionario de albanés y la abrieron así y buscan la palabra aprendizaje, pero con un matiz que era como dominar un aprendizaje o poseer un aprendizaje. Y ese es el significado que tiene Zotero. El software libre es gratuito, aunque no todo el software libre siempre es gratuito, es de código abierto y, gracias a esta comunidad de voluntarios que trabajan en el desarrollo del programa, se actualiza constantemente y rápidamente. Es una de las ventajas que tiene el software libre. Funciona como complemento de Firefox. Hasta ahora ha sido simplemente una extensión de Firefox. La nueva versión, que es una versión 3.0, que está en beta ahora mismo, ya tiene desarrollos multiplataforma. De manera que podemos funcionar con Zotero también en Windows, en Mac o en Linux. Y otra cosa interesante. Hasta casi unos dos o tres años no había ningún gestor de referencia casi en castellano. Red Word quizás fuera el primero. Y Zotero, que en esta comunidad no solo trabajan programadores, sino que trabajan también otro tipo de gente como traductores o lingüistas, pues se apuntan a traducir el programa y el programa está ya traducido a más de 30 idiomas, incluso algunos de los idiomas minoritarios, como puede ser catalán, como puede ser euskera. Podemos encontrar de todo tipo de idiomas. Bueno, ¿qué hace un gestor de referencias? Pues un gestor de referencias lo que hace es recopilar información de manera automática. O sea, nosotros recogemos esa información sin tenerla que teclear. Quiere decir eso. Organizamos esa información, nos permite organizar. Nosotros, si una persona está haciendo una investigación en un campo, pues hace una carpeta con el nombre de esa investigación. Si está haciendo otra investigación distinta sobre otro campo, pues crea otra carpeta. También esa información nos sirve para citar, tanto para crear bibliografías y difundirlo como producto de la biblioteca, para informar a nuestros usuarios. O cuando viene una persona a la biblioteca preguntando sobre un tema, le podemos rápidamente sacarle una bibliografía con todos los enlaces, con los resúmenes y enviarle a su correo. Lo podemos también utilizar para citar en los documentos de investigación, que es lo que hacen fundamentalmente los investigadores. En todos los estilos de citas conocidos y algunos más. Tiene miles de estilos de citas distintos, tanto de revistas como áreas de conocimiento. Y luego, lo que os he comentado antes, es que tiene la posibilidad de sincronizar y poder acceder al programa de cualquier sitio. No hace falta que nos lo lleguemos, ni en el pincho, ni en nada. Si una persona se desplaza a un sitio, va a tener siempre su base de datos. Y tiene otra cosa muy curiosa, que es que nosotros, aunque no tengamos conexión en red, podemos seguir funcionando con Zotero si lo tenemos instalado. Porque Zotero nos crea un almacén, un store, donde podemos almacenar todos los PDFs, donde podemos almacenar imágenes de las páginas web y donde podemos almacenar hipervínculos. Bueno, seguimos adelante. Las características fundamentales que importan datos directamente de las páginas que estamos visualizando. Estamos viendo una página. En la barra de direcciones, como veis en la parte superior, nos aparece un icono con un libro. Si picamos sobre ese libro, ya hemos recogido todos los metadatos de ese registro. Así de fácil. Es totalmente intuitivo, totalmente claro. No es lo mismo que cualquier otro gestor de referencias, que a lo mejor te dice que tienes que marcar los documentos, que tienes que exportarlos, sino que realmente, cuando encontramos un recurso compatible con Zotero, picamos ahí y hemos recogido los datos. Así de simple. Esos datos los podemos exportar a diversos formatos de salida, de exportación, me refiero. Podemos mandar el formato test, vis-test, el formato RIS, que es el más común y el más normalizado que utilizan los gestores de referencias. Y también podemos generar cientos de estilos de salida de citas como APA, MLA, ISO, Chicago, que se utilizan en los diferentes campos. Más o menos, la mecánica básica de Zotero es la siguiente. Aquí estamos en una pantalla del catálogo Fama de la Universidad de Sevilla. Cuando Zotero detecta una información concreta, veis ahí, vemos la barra de direcciones, veis un círculo verde que acaba de salir. Pues sobre ese círculo verde, aquí os lo marco, picamos, hacemos un clic, cuando clicamos ahí, ese ítem se está guardando. Da igual que Zotero esté abierto, esté cerrado. El ítem se guarda igual y se almacena en nuestra base de datos, como podéis ver ahí. La dinámica es sencilla, clara y de una gran usabilidad. La versión 3.0, que os comentaba antes, tiene nuevas posibilidades. Se ha incorporado hace como un par de meses y todavía está en una fase beta. Otra posibilidad es que vamos a tener una versión de Zotero independiente, una versión de escritorio. Se llama Stazadon y ya no se ejecuta directamente de Firefox, sino que es una aplicación que ya tenemos, un programa para Windows que tenemos en nuestro escritorio con la base de datos y demás. También disponible esta misma aplicación para Mac, para Windows y para Linux. Y luego, para recopilar la información, está creando conectores, por ahora solo tiene estos dos, que es el de Chrome, el de Google Chrome, el navegador de Google, y el Safari de Apple. De estos dos conectores, lo que nos permite son unas extensiones que nos permiten identificar una información bibliográfica cuando nos aparece en la dirección, en la barra de direcciones, y descargar ese registro. Una cosa que también ha incorporado Zotero y que ya se pedía en el propio blog de la aplicación, era que tuviera un sistema de detección de duplicados. Ya aparece en la nueva versión, debajo de las carpetas, la detección de duplicados, con lo cual, ahora mismo, podemos ver cuando tenemos un duplicado y unificarlo, los dos registros en uno solo. La nueva versión también ha hecho un nuevo sistema de citación desde los procesadores de textos, aunque yo lo he estado probando y realmente no termina de funcionar bien. Supongo que en sucesivas versiones irán mejorándolo. Y luego tiene otra posibilidad, que es poder arrastrar colecciones desde la biblioteca a los grupos. De manera que, cuando recibimos una información nueva sobre un grupo en el que estamos trabajando, por ejemplo, pongamos el caso que yo esté trabajando en un grupo sobre Web2.0, esas nuevas informaciones yo las puedo arrastrar directamente con el ratón y llevarlas al grupo y compartirlas con todos los investigadores que están interesados en ese tema. Aquí tenéis las opciones de multiplataforma, con cada uno de los enlaces para Windows y demás, para los conectores y es desde donde lo bajaríamos. Esta es la versión nueva para Windows, que es el Standalone. Si lo veis, apenas se diferencia nada de la versión que se integra en el propio navegador Firefox. Estos son los conectores. El conector de Chromo es un pequeño plugin, un programita, que lo que nos hace es que nos detecta una información bibliográfica de Zotero desde otro navegador, que ya no es Firefox como ocurría habitualmente, sino que este navegador ya es el navegador de Google Chrome o el Safari. Cuando detecta esa información, nos dice que está salvando el ítem y nos dice que nos identifiquemos en la versión red de Zotero, en el mirror de Zotero. Entonces nos identificamos y ya nos ha salvado ese registro a la versión web. Otra cosa importante es que Zotero cada vez es más compatible con más fuentes. Si recordáis alguno el artículo que hicimos sobre evaluación de gestor de referencias en el profesional de información junto a José Antonio Cordón y Elena Martín Rodero, hablábamos de que era gestor de referencias que tenía mayor compatibilidad con otras fuentes. ¿Esto por qué sucede? Pues sucede porque está trabajando toda una comunidad de usuarios. Cualquiera de nosotros como usuario puede contribuir también voluntariamente a mejorar Zotero. Una de las posibilidades para mejorar Zotero, por ejemplo, es que cuando encontramos una fuente que no es compatible con Zotero, podemos enviar un correo. Ahí donde veis que pone Translator Zotero Org, mandamos un correo aquí diciendo que actualicen esa fuente como compatible con Zotero y al cabo de un tiempo la fuente va a aparecer como compatible. Esto sucedía, por ejemplo, con bases de datos tipo ICBN. ICBN que no tenía ningún formato de exportación. No se podían explotar esos datos ni para hacer estudios, ni para otras cosas, ni para transferirlos, porque no tenía ningún formato de exportación. Con la única fuente o con un único gestor que se puede trabajar desde ICBN es con Zotero. ¿Por qué? Pues porque te identifica esa fuente como bibliográfica y te la exporta a cualquier otra fuente. Zotero además tiene un sistema de mantenimiento, como veis ahí, con soportes técnicos, con foros. Tiene un repositorio de estilos de cita, tiene un repositorio de plugin y luego tiene guías interactivas para poder aprender Zotero. Aquí también os puse una guía de inicio rápido en castellano. También puedes encontrar bastante material en el blog que yo trabajo, en Universo Abierto, sobre Zotero. Tenemos guías, tenemos tutoriales y demás en castellano. Más cosas. ¿Cómo instalamos Zotero? Pues también sencillo. En Zotero todo es sencillo. Realmente yo creo que es lo fundamental. Iríamos a la página de Zotero que veis aquí, Zotero.org. Iríamos al icono que pone Download Now, que es descargar. Descargaríamos, instalaríamos Zotero. Simplemente no tendría más. Nos reiniciaría el navegador y Zotero nos aparece instalado e integrado en la parte inferior derecha del propio navegador. ¿Veis ahí la flechita? ¿Veis ahí donde pone Zotero, no? Pues ahí nos aparecería Zotero ya integrado. Y a partir de ahí ya podríamos recopilar información directamente. Esto sería Zotero desplegado. Cuando se despliega ocupa un tercio de la pantalla, aproximadamente. Y se estructura en tres columnas. Las carpetas, en la parte izquierda, en la columna central los registros y en la columna derecha estarían los datos. No lo vamos a explicar más en detalle, así que luego os cuento más cosas. Para realizar nuestra información podemos hacer lo que llama colecciones. Lo que vamos recopilando está en lo que es la biblioteca entera. Y luego las colecciones nos aparecerían. ¿Por qué se me va para atrás? Aparecerían aquí. Para crear una colección, ¿veis ahí ese iconito que aparece aquí? Aquí os lo estoy señalando. Con una carpeta y un signo más, picaríamos sobre ese icono y nos diría que crearíamos una colección. Cuando creamos esa colección, nos pide el nombre de la colección, se lo asignamos y ya tenemos una carpeta. Esa es la forma de organizar la información. ¿Cómo recopilamos información? Ya tenemos más o menos un... Me está sucediendo un problema. A ver... Eso, vale. Bueno, podemos recopilar información de forma manual, pero un gestor de referencias realmente no es... ¿Por qué se me está yendo atrás? Un gestor de referencias no es un sistema para poder recopilar información de forma manual, sino que la información que recopilamos se hace de forma automática. Pero si quisiéramos recopilar una información de forma manual, simplemente picaríamos en este icono que nos aparece en la parte inferior, que ahí veis. Y ya nos diría que nos crea un formulario en función del tipo de documento que nosotros recogemos. Si es un artículo de revista, si es... ¿Por qué me está yendo hacia atrás? O cualquier otro tipo de fuente. Y ahí recopilaríamos esa información. Pero lo que se basa en un sistema como Zotero es recopilar la información de forma automática. O sea, el icono que nos aparece, como hemos dicho antes, en la parte superior, picaríamos y nos aparecería aquí cómo descargaríamos esa información. En el icono nos aparecen distintos tipos de icono en función del material. Identifica un tipo de material. Si se tratase de un libro, nos aparece el icono de un libro. Si se trata de una fotografía, como veis aquí, el icono de una fotografía. Si se tratase de diferente información bibliográfica, de diferente tipo, del mismo tipo, pero bastante distinta información bibliográfica, nos aparecería una carpeta. Y, como veis ahí, la carpeta nos daría una ventana emergente. En la ventana emergente señalaríamos aquellos recursos que queremos y los recogeríamos. ¿Cómo ejecutamos, cómo haríamos un proceso de recopilación de información? Pues tenéis ahí, se me está yendo hacia atrás la presentación, no sé por qué. Tenéis ahí, por ejemplo, el patálogo de la Complutense, Cisner. Ejecutamos una búsqueda, como ya hemos dicho. Esa búsqueda nos identifica una información bibliográfica con la carpeta que allí nos aparece. Si clicásemos sobre la carpeta, nos saldría una ventana emergente con los registros que contiene esa información. Señalaríamos los que nos quisiéramos llevar al gestor de referencias, podemos señalar todos, daríamos a aceptar y nos descargaría la información a nuestro gestor de referencias. Con todos los datos, rastraría todos los datos. La diferencia con otros sistemas como Delicius o demás, es que Delicius solo enlaza el nombre, los datos básicos y aquí nos recogería todo tipo de datos. Nos recogería información de autores, títulos, revista, volumen, número, año... Depende también la calidad de lo que nos recoja de la calidad de la fuente de información. Recoge información siempre en función de que tenga mayor o menor calidad. Si tiene mejores metadatos, nos va a recoger más información, nos va a recoger resumen, nos va a recoger palabras clave, nos va a recoger el enlace a texto completo y demás. La funcionalidad es así de básica. Vemos la información, vemos ahí la carpeta, clicamos sobre la carpeta, nos aparece la ventana emergente, señalamos los registros que nos interesan y damos a aceptar y ya nos los va descargando. En resumen, y así un poquito para no perdernos, se lo cuenta. Lo primero que hacemos, a ver si me deja pasar... Un momento, no sé por qué... Ah, vale. Primero ejecutaríamos la búsqueda. A ver, ejecutamos la búsqueda en el catálogo, pinchamos sobre el icono de la carpeta que nos aparece en la barra de herramientas, seleccionamos los registros que nos interesan y descargamos esa información a Zotero. Vamos a ver cómo importamos datos de revistas. Podemos coger revistas completas. Podemos coger, por ejemplo, todo el paquete entero de las revistas de Sayendires o de cualquier otro tipo de información. Pero en la revista nos puede suceder dos cosas. Una de ellas es que la información se me está yendo hacia atrás, no sé por qué. Se cambia para todo el mundo. Y eso... Ah, vale. Venga. Bueno, pues cuando recopilamos la información de revistas os dejo ahí en verde, como veis, y en rojo. La opción en verde quiere decir que nos está identificando ese registro y la opción roja nos quiere decir que no lo identifica. Si nos identifica el registro, lo hacemos o procedemos como ya sabemos. Nos aparece la carpeta. A ver si me lleva al sitio adecuado. Nos aparece la carpeta con la información. Un momento, que tengo problemas. No cambio la diapositiva. Ya lo sé. Recogeríamos la carpeta. Recogeríamos esa información. Señalaríamos aquellas que nos interesan. Y, a continuación, bajaríamos el resto. Si no reconoce esa información, lo que tenemos que hacer es el procedimiento clásico que hacemos con cualquier otro gestor de referencias. Es buscar el sistema de exportación, que normalmente es marcar los registros. Una vez que los hemos marcado, buscamos guardar esos registros y la carpeta de registros guardados y exportarlos directamente en formato RIS. Y luego, lo que sería importante, sería mandar un correo a Zotero para que incluya esa fuente a la dirección que veis ahí. Translator Zotero. Con lo cual, esa información quedaría pendiente de eso. Por ejemplo, un caso en el que no reconoce información es la base de datos del ISOF ahora mismo. Entonces, en este caso, que no nos reconoce, como veis ahí en la barra de herramientas, no nos aparece ninguna carpeta ni ningún tipo de fuente de información, quiere decir que no es compatible con Zotero, lo que haríamos es señalar los registros, como veis ahí. Lo voy señalando, una vez que os he señalado, guardo esos registros, guardo esa selección. Después, voy a la opción descargar resultados y, una vez que los he descargado, me aparece un archivo en el que puedo yo seleccionar, si me deja pasar un momento, puedo seleccionar los documentos que quiero bajarme. En este caso, cogería la opción RIS, de exportación, porque es la más sencilla y la más compatible con todos los gestores de referencias. Y después, a continuación, de exportarlo en RIS y descargarlo, daríamos a aceptar. Y, desde el propio navegador de Zotero, iríamos a la opción que nos aparece una ruedecita, esa ruedecita que veis, de color gris, una rueda dentada, tipo metálica, que son las preferencias, las herramientas. Pues, en estas herramientas tenemos una opción que es importar. ¿Veis ahí? Es importar la información. Si importamos esa información, la importaríamos, así me va dejando, ¿vale? Como veis ahí, se me va, me viene, en un archivo que guardaríamos en nuestro escritorio, en nuestros documentos, que después nos integraría directamente con todos los datos en el propio gestor de referencias. A ver si lo vemos ahí, vale. Bueno, otra cosa, a ver si se van solucionando los problemas, pero bueno, otra cosa importante también que tiene Zotero y que no tiene una ventaja competitiva frente a otros gestores de referencias, es el hecho de que Zotero también puede recoger pilar información de fuentes no habituales o no clásicas, como fuentes comerciales tipo Amazon, tipo las NAD o fuentes tipo Zotero, que cada vez tienen una importancia mayor. Todos podemos recoger información y es interesante, por ejemplo, tutoriales en YouTube o en Sliceare o en cualquier otro tipo de información. Vamos a ver, que ahora me ha llegado hacia atrás. Ah, vale. Aquí tenemos, por ejemplo, la página de las NAD, por ejemplo, de Amazon, y hemos ido hacia un disco, un disco excelente, por si alguno quiere leer, es un disco de Yes. A ver si me deja, porque... A ver si me deja, un momento, a ver si me deja pasar a la pantalla, porque... A ver si me deja pasar a la información concreta, porque se me está cambiando la información directamente de las diapositivas, con lo cual no me permite acceder a la información que yo quiero. Vale, ahí fuentes comerciales, vale. Bueno, aquí como veis, la información que he recogido es un disco, es un disco del grupo Yes. Aquí lo que me permite es identificar la fuente, y para identificación de la fuente, hay otra vez, por Dios. Para identificación de las fuentes, por ejemplo, comerciales, lo que nos hace es... Ahí vemos un ipod, lo veis ahí, el ipod, ¿no? Pues si picamos sobre el ipod, nos recopila la información sobre ese disco. Igual sucede, por ejemplo, pues cuando trabajamos con otro tipo de fuentes, como YouTube, en este caso, como son vídeos, lo que nos aparece es un icono de una película. Para recogerlo, picamos sobre el icono, y ya tendríamos recogida la información. Vamos a ver las funcionalidades básicas. O sea, ya sabemos, y es muy fácil, lo habéis visto todos, cómo podemos recopilar información. Ahora vamos a ver otra cuestión, cómo vamos a explotar esa información. Un momento, que hay un libro de diapositivas que alucinamos aquí. A ver, funcionalidades básicas. Vale. Un momento, a ver. Perdonad el problema, a ver si somos capaces de solucionarlo de alguna manera. No sé en cuál diapositiva estábamos. Ah, bueno, fuentes comerciales, habíamos visto Amazon, habíamos visto YouTube. Y vamos a ver funcionalidades básicas, o cómo explotar esta información. ¿Veis ahí la barra de herramientas de Zotero? Ahí nos aparece un buscador. Ahí, por favor. A ver si solucionamos esta historia. Un momento. Bueno, estamos en la cuarenta y dos. Bueno, perdón. Tenemos un buscador simple, y también tendríamos una búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada, si picamos sobre la lupa que nos aparece en la barra de herramientas, nos permite elaborar búsquedas complejas o búsquedas por campos y búsquedas combinadas. Podemos guardar esas búsquedas y nos aparecerá como una carpeta en nuestra colección contra las búsquedas, de manera que la nueva información de esas búsquedas se trata de una carpeta inteligente y nos la va a guardar ahí. La diferencia que tiene con respecto a las colecciones, en ese caso, es que en la carpeta nos va a aparecer un icono pequeñito, nos va a aparecer con la información de la carpeta. Vamos a ver cómo generaríamos una bibliografía, o sea, cómo explotamos esta información. Ahí, otra vez. Bueno, para elaborar una bibliografía simplemente vamos a una colección, a una búsqueda que hemos realizado, y con el botón derecho del ratón lo que hacemos es pulsar sobre crear una bibliografía de esta colección. Ya nos pediría en qué formato queremos exportar esa bibliografía, tanto en formato documental, o sea, me refiero al tipo de estilo de salida, a MLA, a ISO, como veis en la parte inferior derecha, guardarlo como un archivo de texto, un Word, como RTF, o como una página web, un HTML, o copiarlo en el portapapeles o imprimirlo directamente. Podemos buscar otros estilos de cita, aparte de los que nos proporciona por defecto el sistema. Para eso iríamos a la opción preferencias. Vamos a la opción preferencias. La opción preferencias, como os dije antes, es esta ruedecita que vemos aquí. Veis esta ruedecita de entrada. Tiene una opción que dice preferencias. Preferencias iríamos a una pestaña que dice citas. La veis ahí, la pestaña que dice citas. Si clicamos en esa ventana vemos otros estilos de cita. Y ahí nos llevaría a un repositorio con todos los estilos de cita. Muy, muy, muy importante. No todos los estilos de cita incluyen los enlaces a los archivos HTML. Con lo cual hay un problema, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos incluir el enlace en todos los documentos, activaríamos ese cuadradito verde que pone incluir la URL del documento. Se me vuelve a pasar atrás. Esto es... Perdonar estas molestias. A ver si voy al... No, vamos a ver. Bueno. Bueno. Así podemos pasarlo sin que nos quede problemas. Bueno. Veis, activamos ese cuadradito y ya nos incluiría la dirección URL de los documentos en cada una de las citas. Si entrásemos a los estilos de cita, lo veis ahí, podremos buscar en un buscador el estilo de cita. Si es estilo ISO, por ejemplo, ponemos ISO. Pero también podemos buscar por los campos, o sea, biología, química o por cada una de las revistas que dispone del sistema. Veis, ahí iríamos, daríamos a instalar y ya nos entraría el estilo de cita. Otra forma de citar, que es muy curiosa, es arrastrando los datos simplemente. Tener abierto Zotero, tener abierto también a su vez... Un momento. Se me va para atrás, para adelante. 48. Perdonad las molestias que no contábamos con ellas. Es simplemente recoger esa información... ¡Ay, Dios mío! No sé si está actuando alguien más conmigo o qué... Bueno, con el botón derecho recogeríamos una carpeta o una información concreta, una búsqueda, la arrastraríamos hacia el procesador de Word, directamente desde aquí hasta aquí. Este es Word y ya nos aparecería la bibliografía elaborada. Simplemente así, sin tener que hacer más. O sea, tener abiertos los dos programas, arrastrar los datos y llevarlos hacia el procesador de texto. Ya nos generaría la bibliografía. Otra forma de bibliografía que podemos hacer, que nos sirve para crear, por ejemplo, un boletín de novedades o cualquier otra cosa, es lo que llama un informe. Para generar informes es lo mismo. Botón derecho sobre la colección, o sea, la búsqueda que estamos haciendo y después ir a la opción generar informe. Nos generaría un informe con todos los datos del documento, el resumen y el enlace de texto completo. Se trata de una página HTML que nosotros podríamos utilizar para tener un boletín de novedades. Por ejemplo, nuestra biblioteca de los registros que van entrando y que interesan a nuestros usuarios y ponerlo en la página web. Vamos a subir un poco de retraso, pero es por el tema que hemos tenido, de que se nos iba de una pantalla a otra. Pero bueno, a ver si se soluciona el asunto. Para la siguiente opción que es insertar citas, nos permite insertar citas en los documentos de investigación desde OpenOffice y desde Word. Para ello nos vamos otra vez a la misma opción que hemos visto antes. Se me vuelve hacia atrás, no sé. Insertar citas, vale. Bueno, volvemos, como hemos dicho, a la página de descargas y allí aparecen procesadores de texto, los plugins de procesadores de texto. Si clicamos en cualquiera de ellos y lo instalamos, lo que nos hace es insertarnos una barra de herramientas, esta que veis aquí, en el gestor de referencias, para poder trabajar con las citas e insertarlas en los diferentes estilos. Aquí os vais a fijar fundamentalmente en tres botones. El primero, que veis ahí, que os señalo, que es para insertar cita. El botón del siguiente, que nos permite formatar la bibliografía. Y el último botón, cambiar el estilo de cita con un solo clic. Otra vez. Otra vez. Bueno, a ver si somos capaces de hacerlo bien. Bueno. ¿Cómo insertaríamos una cita desde Word? Vamos a verlo. Si nos deja, por ejemplo, que... Bueno, nos colocaríamos con el cursor donde queremos citar, en el texto. Iríamos a la barra de herramientas, haríamos clic en el primer botón, que veis ahí. Nos aparecería un cuadro donde nos dice qué tipo de cita vamos a hacer. Si es ISO, si es Vancouver, si es Chicago, si es otro tipo de cita. Elegimos el estilo. Nos abriría un cuadro donde nos aparece la base de datos de... ¡Ay, por Dios! Otra vez. Bueno. Vamos a ver si nos permite pasar al sitio que estamos. Vale. Vamos a otro estilo de cita. Deja un informe. Bueno. Vamos a insertar cita. Vale. Bueno. Estábamos más o menos ahí, así que no nos damos... Bueno. Colocamos el cursor, como os he dicho. Picamos sobre el primero. Nos abre el tipo estilo de cita. Elegimos el estilo de cita. A continuación, nos abre otra ventana donde elegimos el registro. Otra vez se me ha ido. Por Dios. Ahí. A ver si me permite hacerlo bien. Perdonar. Pero se me escapan las funcionalidades estas. Vale. Bueno. 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 Vamos a ver si voy a la página concreta. Bueno. Este es una especie de resumen con lo que, como insertar una cita. Descargaríamos el plugin. Insertaríamos la cita donde veis aquí, con este botoncito. Elegiríamos el estilo de cita. A continuación, nos aparece otra ventana donde nos dice qué cita vamos a insertar. Formataríamos esa bibliografía y nos lo colocaría ya en el gestor de referencias a final de texto. Muy interesante es este botón que vemos aquí. Que es el de, lo estoy marcando, el de cambiar el estilo de cita. Nosotros, cuando enviamos información, por ejemplo, a una revista y queremos, por ejemplo, nos dice que tenemos que citar en Vancouver, lo haríamos el documento en Vancouver. Si esa revista nos rechaza el documento, por ejemplo, y queremos mandarlo a otro, pero nos lo exige en estilo, por ejemplo, ISO, pues simplemente clicaríamos aquí. Nos aparecería esta pantalla y cambiaremos el estilo de cita y nos lo cambiaría en todo el documento. Es así de sencillo, con un solo clic. Funcionalidades básicas. Vamos a ver, así nos deja pasar. 62, así por aquí me deja, vale, 63. Bueno, funcionalidades básicas, ahí vemos en la barra de herramientas de Zotero, donde nos aparecen las diferentes funcionalidades básicas. A ver si me deja, así no me lleva para atrás de nuevo. Bueno, podemos compartir una carpeta, como veis ahí, si nos deja el sistema. Podemos compartir una carpeta, como veis en el icono donde aparecen los dos personajes. Ya conocéis casi todos la posibilidad de las herramientas para importar. Crear un archivo nuevo, ahí donde veis, os voy marcando. Por ejemplo, traernos una página web que no identifica a Zotero. Por dios, se me va, se me viene. Vamos a ver, perdonad, pero esta clase me está poquito yendo, se me van las diapositivas y es un lío. Pero bueno, así encuentro en la que estoy. Ahí. Por dios, a ver si... Así que por aquí me genera las 60... citas, funcionalidades... ¿Veis esa varita mágica que veis ahí? Pues eso nos permite buscar un registro por ICBN e incorporarlo directamente. El clip que veis ahí nos permite adjuntar un documento en PDF o adjuntar una imagen también o adjuntar un enlace. La lupa que vemos a continuación es la búsqueda avanzada, la búsqueda sencilla, que es este cuadrito en blanco. Esto es muy interesante porque una vez que nos ha hecho una búsqueda, la flechita verde, nos permite clicar sobre ella y nos permite abrir el documento al texto completo, aunque no tengamos línea o si tenemos ya el documento evidentemente recogido o nos permite hacer una imagen. También es importante, lo que vemos aquí, este botón semicírculo verde, con una flechita, que lo que nos permite hacer es sincronizar la base de datos local con la base de datos en red. Lo vamos a ir a ver en detalle cada uno de ellos. Bueno, cuando desplegamos Zotero, lo hacemos ahí, simplemente y despliega Zotero hasta la mitad o le despliega de forma completa, como veis en el ejemplo que tenemos aquí. Zotero se organiza, como os dije antes, en tres grandes columnas, colecciones, registros y datos. Esta sería la columna a la izquierda, ahí vemos cómo crear una nueva colección, que es lo que veis en azul, con el botón de la carteta, crear una colección compartida para compartir con otros investigadores. A ver, si nos deja, y luego tenemos una parte en la parte inferior, que son las marcas. Joder, se nos va, se nos viene, creo que estamos por ahí. Vale, son las marcas, en la parte inferior, como veis, a ver si nos deja, otra vez, nos aparecerían las marcas. Estas son las marcas, que son las materias. Aquí tenemos la columna central, que como veis aparece el elemento fundamental, y luego debajo de cada elemento, con un signo más, nos podría aparecer el documento a texto completo, las notas, la imagen de la página, el enlace y demás. Aquí tenemos cómo importar páginas web que no nos identifica, o cómo importar documentos. Si queremos coger una página web que no nos identifica, simplemente clicamos en esta imagen, que viene la página web y el signo más en color verde, y si queremos adjuntar un PDF a ese documento, cuando estamos sobre el PDF, clicamos sobre el clip que veis ahí abajo. Es importante, la flechita esta verde, que os he comentado antes, para enlazar a documentos a texto completo. Una vez que hemos buscado el documento full test, lo que podemos es buscar el PDF, encontrar el documento en línea, crear una imagen, o ir a la imagen que ha creado el archivo de ese documento, ver el documento almacenado, y demás. A ver si me deja, sigo teniendo problemas, y también nos permite buscar ese documento según los motores de búsqueda, en diversos motores de búsqueda. La columna de la derecha, como veis, es donde aparece la información completa del documento, a ver si me deja entrar, de nuevo, vamos a ver, vale. Otras funcionalidades, son funcionalidades más avanzadas, pues podemos crear una nota independiente, unida a cada documento, con datos sobre ese registro, podemos añadir una nota a varios registros juntos, de las dos maneras. También tenemos lo que sería la indesación por materias, a ver si me deja, porque es que es una locura de... se me va, se me viene. Indesación por materias, que llaman marcas, esas marcas nos van a aparecer en dos sitios, como veis, por una parte aquí, que es el selector de marcas, que aceptaría a todas las marcas, y luego las partes correspondientes a cada uno de los documentos que vemos en la parte derecha de la pantalla. Si cambiamos la información aquí, nos cambiaría las marcas o el control de autoridades de todas y cada una de las pantallas. Ahí se ve, me vuelvo hacia atrás. Vamos a ver. Estamos en marcas. O sea, aquí podríamos cambiar la marca, todas juntas, o todas, podríamos, si tenemos por ahí producción bibliográfica, podríamos poner otra marca, como... Por Dios, es que está, 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 que se me va, se me viene, ya no, no, me pierdo totalmente. Vale, ahí estamos, a ver si me deja. Ahí podemos ponernos sobre una marca y con el botón derecho, igual, cambiar la marca, o sea, cambiar la etiqueta, cambiar la materia, y la cambiaría a ese documento. Si hacemos en el selector de marcas de la derecha, lo cambiaría para toda la base de datos. Otra funcionalidad que os había dicho nueva es la de control de duplicados. En la parte inferior, después de todas las carpetas, nos aparece ahí la posibilidad de control de duplicados. Veríamos los duplicados y nos permite unir o fusionar dos duplicados en uno solo, ¿eh?, cogiendo la información de todos y cada uno de los campos. Zotero también es compatible, por supuesto, con cualquier otra base de datos, porque tiene un formato de exportación que es el formato básico RIS, que es sencillo, como todo Zotero, RIS es un formato que, como vemos aquí, muy sencillo. Simplemente, RIS lo único que tiene es el título del campo, como es ahí, por ejemplo, AU es autor, y espacio, guión espacio, y luego el contenido de ese campo. Igual nos sucedería con el año de publicación. En el nombre de publicidad, nos aparecería espacio, guión espacio, y el año, y en este caso, el mes. O sea, es tan sencilla la información que recoge que realmente es compatible con cualquier otro tipo o sistema de información. Otra funcionalidad básica que os comentaba antes es recuperar los metadatos de PDFs que tenemos en nuestro ordenador. Antes de nada, para trabajar con esto, lo que tenemos que hacer es configurar la aplicación. Iríamos a la barra de entrada donde aparecen preferencias, y en esa barra de entrada entramos en la pestaña que dice ahí citas, y lo que nos permite hacer es comprobar ahí e instalar el indicador de citas que tendríamos ahí, en la tercera pestaña, que veis ahí, donde pone búsqueda, aparece el indicador de citas. Picaríamos aquí, aquí aparece ya comprobar actualizaciones, donde pone comprobar actualizaciones, picaríamos ahí, y ya nos lo instalaría directamente. De manera que todos los archivos PDFs que nosotros tenemos en nuestro ordenador, los podemos llevar a la columna central de Zotero, los arrastraríamos a la columna central de Zotero, desde aquí hasta aquí, y con el botón derecho picaríamos sobre arrastrar. Vamos a ver si me deja, porque es que me va, me trae, me lleva, bueno. O sea, cogeríamos un archivo, lo llevaríamos hasta la columna central, y con el botón derecho daríamos a la opción recuperar metadatos. Y ya nos recogería esa información. Lo que hace Zotero es ir a las grandes bases de datos científicos, a SIRUS, a Science Commons, a WordCath, y recoger esa información para disponerla cuando recoge ese documento. Identifica el documento con la información. Otra cuestión importante es la sincronización de la base de datos local con el mirror web. Para eso tenemos que registrarnos en Zotero. Aquí vemos Zotero la parte web en color verde y la parte local en color rojo. Si ambas se pueden sincronizar en este botón que vemos aquí, que es el botón que aparece un semicírculo de color verde, picamos en él y nos sincronizaría una versión con la otra. La que hayamos actualizado, si la que hemos actualizado ha sido la versión web, la última nos traería esa versión a nuestra local o a la viceversa. Es la sincronización de una con otra. Para ello nos tendríamos que registrar en Zotero. También, cuando nos registramos aquí, lo que estamos haciendo es registrándonos también en la red social de Zotero. Luego, en la parte de herramientas, volveríamos con el botón que hemos visto antes, el botón de herramientas, el botón que aparece una rueda dentada. Y sobre esa rueda dentada lo que haríamos era entrar a la parte donde pone sincronizar, que veis ahí, los estoy marcando, y meteríamos nuestros identificadores de Zotero, con los que nos hemos identificado en la red Zotero, de manera que nos los sincronice automáticamente. Podemos decir que sincronice las versiones automáticamente para tener siempre la última versión cuando abrimos Zotero. Otra cosa es cómo crear grupos. Para crear grupos, evidentemente, tenemos que estar registrados en Zotero, y la opción de crear grupos es el icono este que veis aquí, donde nos aparecen dos chavales. Si picamos ahí, nos crearía un nuevo grupo. Cuando creamos un nuevo grupo, podemos identificar el grupo, ponerle un icono, etc., y a ver si me deja pasar. Y ahí ya nos aparecería también el grupo en red de Zotero. Ahí tenemos nuestros seguidores, la gente a la que seguimos. Podemos buscar grupos sobre un campo, meter nuestro currículum vitae, por ejemplo, decir qué disciplinas somos en las que estamos trabajando, cuál es nuestra sede web, etc., etc. Luego, para tener una copia de Zotero, pues varias posibilidades, como es ahí, exportar la base de datos en RIS, tener la copia sincronizada en red, o la versión de Zotero local. El futuro de Zotero va por elaborar un módulo de recomendaciones y la creación de canales RSS para recopilar información tal como hace ahora Redworks. Más cosas tenéis ahí. Y con esto, más o menos, hemos terminado un poquito la clase. Por hoy, si queréis hacer alguna pregunta, pasamos ya a la parte de cuestionario con Paula Traver. Bueno, muchas gracias a vosotros, Alunicórdigo. Si alguno tiene dudas, veis ahí mi correo, la podéis enviar o cualquier duda me la podéis hacer ahora a través del chat y María y Paula ya me la recogen. Si queréis, antes de empezar con la parte de gracias, vamos con la parte de preguntas. Y si hay alguna pregunta por ahí, pues la formuláis. ¿Cómo se descarga el Qtunubin para incorporarlo? Vamos a la página de Zotero, a la página principal. Vamos a la opción de descargas y allí nos aparece cómo instalar los plugins de Word. Clicamos sobre él, nos cierra Zotero y cuando abremos ya el Word, ya nos aparece la barrita de Word en el propio procesador de textos. Se pueden importar referencias también en BigTest, que es otra de las preguntas que veo por ahí. ¿La versión independiente qué ventaja tiene? Pues es una versión local, totalmente, es exactamente igual a la versión que se ha integrado en Firefox. Lo único que si alguien, por ejemplo, no quiere funcionar con el navegador Firefox, que últimamente está yendo de forma muy pesada, igual que antes era el navegador más rápido, ahora el más rápido empieza a hacer el Chrome y el navegador como Firefox, pues es un navegador bastante lento actualmente. Yo espero que lo solucionen por el bien y por todo lo que es el software libre. Y más información sobre RAISE, también me preguntan, estoy recogiendo por ahí algunas preguntas, las que veo más o menos. RAISE es un formato muy básico, es un formato plano, TXT, y es un formato muy elemental. Como os he dicho, consta de dos o tres cositas. Si es que tiene el nombre del campo, que es dos letras, si es año de publicación, P, Y, espacio, guión espacio, y el contenido del campo. Retorno al carro, el siguiente campo. Si hay un campo que es repetitivo, que puede aparecer dos veces, por ejemplo, el campo materias, pues aparecería Q1, QV1, materia 1, QV2, materia 2. Sí, el plugin de Word funciona con OpenOffice. Esas otras preguntas que me estáis haciendo. A ver, ¿sustituye a Fotero a un programa clasificador de PDFs? Bueno, Fotero es un gestor de referencia, fundamentalmente, no es un programa organizador de PDFs, pero ahí tú puedes organizar tus PDFs. ¿Tardará RSS? Pues yo creo que está tardando demasiado, porque ya lo anunciaron cuando iniciaron la versión 2.0, y todavía no la han incorporado. Y es un sistema muy bueno, porque nos permite recopilar información sin tan siquiera entrar en las revistas. Nos suscribimos al canal, y nos recoge esa información directamente. ¿Qué capacidad de almacenaje tiene Fotero? Nos pregunta Elena Rodero, y la capacidad de almacenaje en principio es ilimitada. Lo único que la versión ahora mismo de Firefox es muy lenta, y a veces nos da problemas. Con Mendeley, pues comparar con Mendeley, por Mendeley es un buen gestor de referencias, Mendeley tiene otras cosillas. Cada uno se adapta a distintas funcionalidades, cada uno tiene unos valores añadidos, que luego, bueno, pues son los que uno puede valorar más o valorar menos. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, Mendeley, que no tiene Fotero? Pues tiene, por ejemplo, una versión web muy buena. Yo, por ejemplo, tengo varios grupos hechos en Mendeley, sobre acceso abierto, sobre libros electrónicos, sobre al fin, o sobre cualquier otro tema. Y allí lo que permite hacer es que tú tienes una versión local, una versión de escritorio con Mendeley, y esa versión de escritorio lo que te está posibilitando es que arrastres un dato al grupo común y ya aparece a todo el grupo que tenemos compartido. Incluso ese dato común a todo el grupo, lo descarga también para las versiones locales. O sea, si yo estoy compartiendo con cualquiera de otras personas, no sé, en el grupo a lo mejor de libros electrónicos somos 200 personas. Si yo arrastro un registro desde mi web local al grupo, ese dato, ese registro, esa referencia le va a aparecer a todo el grupo. También tiene un sistema de estadísticas excelentes. Realmente también le aventaja a Mendeley y a Fotero en una cosa. La ventaja en que es una red más social. Fotero yo le clasificaría, aunque tiene una parte de red social, todavía en un gestor de referencias web. Más cosas por ahí a ver. Bueno, ¿cómo va el Madrid-Balsa? A ver, me lo dice alguien por ahí. A ver, ¿se podría revisar la bibliografía de un documento Word para saber si está bien? Bueno, las bibliografías que te crean un gestor de referencias normalmente están todas bien. O sea, porque es un sistema automatizado. El problema es que cuando las normas, muchas de las normas, establecen cosas al estilo de decir, por ejemplo, pues, te dicen, gracias por buen Madrid. Bueno, te dicen las normas, TIECA parece destacado. Y destacado muchas veces que es en mayúsculas, es en negritas, es en cursiva. Bueno, pues esa es la diferencia que a veces encontramos cuando vemos un estilo de cita, por ejemplo, ISO, en un tipo de gestor de referencias y en otro. Porque lo que no lo interpreta realmente bien no es el gestor de referencias que lo hace automáticamente, sino quien no lo reinterpreta realmente bien es la propia norma, que lo deja muy abierto. ¿Alguna cuestión más por ahí que no haya contestado? De todas maneras os digo que siempre, en la presentación aparece mi correo. Es este que veis aquí, arrobausal.es, y nada, escribís ahí y me preguntáis lo que corresponda. Vamos a ver, aquí veo algunos que van pasando muy rápido. ¿Qué pasará con las app de iPhone si se escanean IBM y se ven el de los libros? Es una vez que veo, pues hombre, Zotero todavía no tiene una versión móvil y es una cosa que debería de hacer. Y hay otros gestores de referencias que sí ya la tienen, pero bueno, supongo que también en el futuro ya por ahí, porque evidentemente el tema de movilidad va a ser muy importante. ¿Puede convertir nuestros archivos locales a PDF? Bueno, para convertir los archivos locales a PDF existen otras aplicaciones, incluso aplicaciones en línea como PDF Creator o Converte PDF o Word to PDF o cosas de ese tipo. A ver, la capacidad límite de ítems, teóricamente, puedes meter todos los ítems que quieras. Lo que es por capacidad depende un poquito del navegador, como os comentaba antes. Firefox ahora es un navegador como muy pesado, pero eso lo tendrán que ir mejorando con el tiempo. Os cuento, así alguna cosa, pues si alguno estáis interesados y verlo un poquito mejor y verlo in situ. El día 3 de febrero acá va a organizar un curso de gestores de referencia. Va a durar dos días, va a ser viernes y va a ser sábado, que voy a dar yo aquí en Salamanca. Os podéis venir a ver Salamanca, que es una ciudad preciosa, encantadora, pasar el fin de semana. Y vamos a ver tres tipos de gestores de referencia. Uno clásico, que sería más o menos Ednot, la nueva versión, la X5. Vamos a ver también probablemente Zotero. Y vamos a ver luego un gestor de referencias sociales, que puede ser bien SiteJulyte o bien Mendeley. Lo vamos a ver a fondo, lo vamos a ver con prácticas, porque yo cuando estamos dando estos cursos, los hago de distinta manera. Normalmente lo que hacemos es práctica directa, o sea, trabajar sobre el navegador, no sobre una presentación. O sea, lo que se hace es ver cómo hacemos una acción, cómo la va haciendo cada uno con su propio ordenador. Y después que ha realizado cada uno con su acción correspondiente, lo que hacemos es hacer ejercicios. Sin mandar todas las respuestas que queráis por correo, que yo intentaré contestaros a todos. Tienen menos estilos que los comerciales, ¿no? Podéis ir al repositorio de estilos y tiene cientos de ellos, pero eso también me da igual. O sea, te quiero decir una cosa. Lo importante es cómo recopilar los datos. Luego tú lo puedes mandar a cualquier gestor para elaborar luego al final la cita en lo que quieras. Pues recopilar con Zotero, yo lo hago muchas veces, en función de cómo un gestor recopile mejor información, utilizo uno u otro. Yo, cuando trabajo, por ejemplo, en mi propia facultad, para mandar el vaciado de artículos de revista, que hacemos semanal o cualquier otra cosa, lo que hago es rendir esa información desde Zotero a Mnout, y en Mnoutfer donde la tengo. Pero yo recopilo datos, a lo mejor, en función de lo que tenga. Datos con RedWord, recopilo datos con Zotero, recopilo datos con el propio Mnout, y luego todo lo paso a Mnout y trabajo desde Mnout. Mnout probablemente es una herramienta mejor para un documentalista, porque un documentalista profundiza en esas cuestiones. Pero realmente, Mnout tiene más posibilidades de funcionalidades, o sea, de parametrizar lo que tú quieras, de sacar tu propio estilo de cita, de sacar los datos para hacer un estudio bibliométrico y otras cuantas cosas. El Mnout es interesantísimo. Realmente yo creo que es el mejor gestor de referencias, pero el más fácil para un investigador, por ejemplo, yo creo que es Zotero, sin lugar a dudas. Yo Zotero lo utilizo habitualmente en las clases de formación en información que damos en la facultad al profesorado y realmente están agradecidos para toda vida, porque les estás quitando una tarea muy tediosa, que es la de organizarse su información, poder hacer cita fácilmente, etc. Zotero no permite diseñar estilos de cita. Eso también os lo digo. Es lo que os decía, la ventaja que tenía Mnout, por ejemplo, que tú puedes editar los templates, o sea, los formatos de las páginas y a partir, por ejemplo, de un formato, crear otro formato, ponerlo en negrita, cambiarlo, que vaya entrecomillado, que vaya en cursiva, que vaya en cualquier otro sitio. Es mejor Mnout que RedWord o que Zotero, pues depende también para lo que lo quieras. En RedWord, por ejemplo, ha dado un buen avance en la versión esta que tiene nueva, en la versión 2.0, y tiene cosas muy interesantes. ¿Qué tiene interesante RedWord o qué valería yo como interesante RedWord? Pues los canales RSS. Tú te suscribes a canales RSS de revistas y ya te recopila directamente esa información, sin tener ni siquiera que entrar a la revista para recopilarla. Cada X tiempo, entras en cada uno de los canales, te dice que si te descargas toda esa nueva información que te has generado, y te la lleva a tu gestor de referencias. El problema es que muchas veces los canales RSS no tienen tanta información como cuando lo hacemos con la propia exportación. A lo mejor si nos coge el título, nos coge el resumen, nos coge la URL, pero hay determinados campos como las materias que a lo mejor no nos las recoge. En ciencias médicas, ¿cuál es lo mejor? En ciencias médicas hay un gestor de referencias que es excelente, que es Bayoguita, que trabaja directamente con Pazmez y que tiene muchas posibilidades para ese campo en concreto. Trabaja con él, yo he trabajado con él, he di un curso sobre Bayoguita en la Biblioteca Virtual de Salud que organizábamos nosotros, y la verdad es que está excelente. Sí, lo de usar varios, hombre, tienes que ser diestro en usar varios, porque hay gente que lo que quiere es organizar su bibliografía y citarla. Pero si eres documentalista, yo creo que tienes que conocer varios o todos, y buscarle cuáles son las funcionalidades de unos y de otros. El de ciencias médicas es el BioWizard, es BioWizard, es BioWizard. Puedes encontrar cómo va, yo tengo una presentación que podéis bajar de Slyshare, sobre Bayoguita, cómo funciona. En Slyshare tenéis una presentación que elabore y que está ahí puesta, y podéis descargarla y trabajar con ellas como vosotros queráis. Paciencias políticas no conozco ninguno. Podrías utilizar cualquiera de los que hemos nombrado. Si hacéis alguna pregunta más por ahí, en Slyshare buscáis en el canal mío, que es J. Alonso Arevalo, y tenéis ahí presentaciones sobre RedWord, sobre Node, sobre todos los gestores de referencias con los que estoy yo más o menos trabajando. Sí, yo recomiendo Zotero en información, sobre todo en información e información, por una cosa, por lo que os estaba comentando antes, de la facilidad de uso, de lo intuitivo que es, la usabilidad que tiene. Para un profesor o un investigador no quiere ser un documentalista, lo que quiere ser un investigador es simplemente que tenga una herramienta que le permita hacer eso. Diferenciaría eso, por ejemplo, como nosotros. Nosotros vemos en una referencia bibliográfica más cosas de lo que un investigador. El investigador ve en eso solo un medio para llegar a la información, pero realmente eso no es la información. Para nosotros tiene más significado. Pues eso mismo digo con los gestores. Un gestor de referencia que quiere un investigador es uno que no le complique la vida. Por eso yo lo utilizo para la parte de formación en alfabetización, porque me parece excelente. Y luego para el trabajo utilizo otro. Ahí tenéis la dirección de SliceAres, que os ha puesto biblioteca virtual. Bueno, os doy paso ahora ya a socialmiglio. Y, hombre, ha sido una experiencia excelente para mí. Me siento muy agradecido por invitarme, por haber sido además el primero. Lamento un poquito las deficiencias que hemos tenido durante toda la presentación, por el tema de que se nos iba y se nos venían las diapositivas. Pero bueno, yo creo que con el tiempo se puede solucionar. Y esto va a ser, yo creo, una bomba en cuanto a la formación de los profesionales. Realmente es un proyecto único, excelente. Y vamos a aprender todos de todos. Es una versión 2.0 total. Bueno, doy paso ya a Paula Traver y a María García Puente para que ya se despidan. Y nada, muy agradecidos a todos. Prometo contestaros a todos y cada uno de vosotros a las preguntas que me dais. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte y buenas noches y buena suerte. Bueno, Julio, agradecidos estamos nosotros por tu colaboración y por la paciencia que has tenido con el tema de las diapositivas. Gracias a ti y a todos los que habéis estado aquí. Y en fin, disculpad los problemillas técnicos que hemos tenido. Esperamos poder mejorarlo en próximas sesiones. Comentaros que si tenéis dudas que no hayan quedado resueltas podéis ponerlas bien en el muro de Facebook de Socialbibrio o en la web y trataremos de responderlas. Y aparte María ha estado recogiendo en el chat todas las preguntas que habéis hecho y se las pasaremos a Julio para que pueda responderlas y las colgaremos también en la página web. Además, como sabéis, esta clase ha quedado grabada, por lo que pondremos en la web un enlace así como la presentación en PowerPoint por si queréis volverlo a ver o queréis verlo o hay alguien que no haya podido venir y lo pueda ver en diferido.